En pleno mes de agosto y con la liga ya empezada, las obras del nuevo Estadio Atlético de Madrid avanzan contra reloj. Un paseo por el exterior del Wanda Metropolitano así lo atestigua. Faltan accesos por construir y el calendario apremia. La fecha marcada en rojo es el sábado 16 de septiembre y ahora, ya es seguro, no estará todo terminado para entonces. Lo que más preocupa es el enlace de la M40 con las vías de acceso a la peineta, una obra que depende en parte del Ministerio de Fomento. Al ser la circunvalación una carretera de competencia estatal, el departamento que dirige Íñigo de la Serna tiene que conceder el permiso que dé luz verde para iniciar los trabajos. Esa autorización está pendiente y lo está, explica el Ministerio, porque el 7 de agosto desde el Departamento de Carreteras se remitió al Ayuntamiento una solicitud de información técnica complementaria al proyecto que había sido presentado en relación con dicha obra. Cuando Fomento conceda el permiso, operarios y máquinas se pondrán en marcha. A la espera de dicha autorización y de que el balón eche a rodar, los trabajos en la zona continúan.